Hello, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo a seguir hablándoos de la función dominante que es la más importante a la hora de detectar tu MBT y tus funciones cognitivas, vaya. Esto realmente creo que va a ser una ampliación de un vídeo que ya hice, el consejo definitivo para saber tu función dominante. Sigo pensando que ese consejo es el definitivo, pero sí que entiendo que puede haber gente que lo quiere un poquito más desglosado. Así que en este vídeo de hoy no solo os voy a dar un par de definiciones que da Carl Jung en su libro Tipos Psicológicos acerca de la función dominante, sino que también os voy a intentar desglosar ese consejo que di en unos cuantos parámetros. Si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo encarecidamente que pongáis en pausa este, vayáis a ese vídeo y luego volváis aquí. Básicamente, ¿cuál es la premisa de este vídeo? Cómo distinguir tu función dominante real de otras funciones que tienes más o menos desarrolladas, que utilizas bien, que sientes que estás a gusto con ellas, etc. Sobre todo en estadios más avanzados de la edad, cuando generalmente ya hemos empezado a desarrollar más funciones. Primero os voy a dar la definición propia de Carl Jung acerca de la función dominante. La función más valiosa constituye siempre la expresión de la personalidad consciente y de sus intenciones, voluntad y actuación. Mientras que las funciones menos diferenciadas, es decir, todas las demás, forman parte de las cosas que le pasan a uno. Y pueden nacer, al ser menor el grado de consciencia que se tiene de ellas, en intenciones que solo se abriguen a medias o nada más que en sus tres cuartas partes. Vamos a explicar los parámetros que definen a una función cognitiva. En primer lugar, el control y la madurez que tienes de ella. La dominante es la función que controla tu yo consciente y por lo tanto es más madura y más centrada que las demás. Es, llamándose con nombre de arquetipo, es el héroe, que podéis ver qué significa ser cada arquetipo en cada posición de cada función en este vídeo de aquí. ¿Qué hace el héroe? Pues es quien organiza nuestra adaptación, quien tiene nuestra completa confianza, quien tiene un control más consciente acerca de cómo la usamos y cómo la dirigimos y de qué forma. Y sus costos de energía son prácticamente nulos. Os dejo otra cita de Carl Jung. En segundo lugar, la rapidez y la naturalidad. Con la que utilizas esta función. Hace unos días en el canal de Telegram que tenemos, acerca del canal, que os podéis suscribir aquí, os voy a dejar abajo el link también. Y un chico dijo, ah bueno, pero yo la verdad es que también me fijo en cosas del entorno y tal, porque trato de estar pendiente de lo que sucede a mi alrededor. Y yo le dije, cuando tú tratas de estar pendiente de tu entorno, eso es cualquier cosa menos naturalidad a la hora de estar conectado al entorno. Un se no trata de estar pendiente del entorno, simplemente está conectado al entorno de forma natural y de forma rápida. No es un esfuerzo que tiene que hacer, es decir, lo que es natural en ti sale sin que tú te des cuenta de que lo estás haciendo. Cuando digamos tu excusa entre comillas, es decir, que tratas de ponerte en la piel de esa función, es que no es tu función más natural. O por ejemplo, yo me esfuerzo en empatizar y comprender a los demás, eso no es fe dominante. Un fe dominante no se esfuerza en empatizar y comprender a los demás. La naturalidad es clave en tu función, no tienes que forzarla de ninguna forma. Otro ejemplo que pone Carl Jung acerca de se. Todos vemos y oímos a fisiológicamente visible y audible para nosotros, pero no todo ello alcanza ese umbral que debe poseer una percepción para que nos apercibamos también de ella. Esta situación se ve alterada cuando ninguna otra función discute a la sensación, su posición de preeminencia. En este caso, nada es excluido de la sensación objetiva ni reprimido de ella. Es un... prácticamente no se le escapa nada, ¿vale? Dentro del margen de error que pueda haber. De hecho, por ejemplo, el otro día estaba cerrando con unas amigas en una terraza y una amiga que tengo que creo que sé STP, desde luego sé igual que yo. Estábamos comiendo y en la mesa de al lado se dejaron comida en una bandeja, en los que habían estado antes, y de repente empezaron a venir un montón de palomas. Y encima yo les tengo tirria, entonces yo me fija... en plan, estábamos hablando, pero yo estaba fijándome todo el rato en esa paloma viene, no viene, tal. Y mi amiga también, de repente, se giró y empieza... Mira qué festín se están dando las palomas, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y fijándose en todo lo que hacían, hablándoles, y yo, puedes no hacer eso. Y luego, como estábamos, pues eso, cenando en un sitio, en la terraza, venían los típicos repartidores que van en bicicleta, que habían empezado a llegar. Y es que estábamos hablando y mi amiga al vez fue en plan, a mirarla y a decir, que es que se va a caer, que se va a caer, que mira no sé qué. O sea, es que no sé cómo, pero en plan, en vez de estar en la conversación, que también lo estabas a cierto punto, era como que sus ojos también estaban en el entorno y en plan... Y me acuerdo perfectamente que otra amiga nuestra, que creo que es sí, dominante, dijo en plan, pero ¿qué te pasa? Que es que estás a todo, que las palomas, que el repartidor, que el no sé qué. Y yo pensando, sé, dominante. Es que sí, o sea, en plan, estás en la conversación, pero no estás. Una de las cosas que yo ejemplifique cuando me preguntaron para un estudio, como notaba yo a ese dominante, es que tú puedes estar hablando con alguien, pero tus ojos están en el entorno. O sea, si tú hablas conmigo cara a cara, muchas veces vas a notar que mis ojos no están puestos en ti, están ahí, allá, están... O sea, es incontrolable, ¿vale? Y por eso te fijas en cosas. Y tú puedes estar oyendo, pero te puedes estar enterando también de lo que hay más allá. O sea, es una naturalidad que es muy difícil de explicar y es muy difícil de forzar si no es tu dominante. Tercer parámetro, frecuencia. Todo esto también se traduce en que, por supuesto, al ser tan natural y al dominar, al controlar tu consciente, va a ser muy frecuente. Es la función que manifestamos con más frecuencia. Y de hecho, muchas veces de forma inadvertida porque estamos más concentrados en intentar demostrar otras funciones, usar otras funciones, invertir energía en otras funciones y no nos damos cuenta de que de fondo está la nuestra ahí. Un ejemplo que puse hace no mucho, que lo puse en la pestaña de comunidad, es que me apunté a Fitboxing, que es básicamente pues boxeo, pero con ejercicios funcionales en medio, ¿vale? Pero me di cuenta de que había parecido un poco desastre. En plan, que entré y no sé, se me cayó en las cosas, me olvidé los guantes en el vestuario. Parecía tontísima porque le preguntaba cosas y no me enteraba y no sé qué. Y yo pensando, el chico este, si supiera funciones cognitivas, pensaría que tengo té en el culo. Y yo pensando, pues no soy así porque yo luego en mi casa tengo un té bastante bueno. Y yo pensando, madre mía, la impresión que le estoy dando de desastre de persona, de que no sabe organizar, de que lo pierdo todo de despistada, que yo no soy despistada, no me considero despistada, ¿vale? Y hablando con él, el chico del sitio este me dijo, bueno, pero para ser el primer día la verdad es que te he visto y el ritmo lo llevabas genial, en plan, has cogido el ritmo muy rápido. Y yo en plan, ah, vale, en plan, o sea, yo estaba súper preocupada porque no estaba demostrando todo el té, entre comillas, que yo tenía de normal. Y de fondo, mi sé dominante había estado ahí, siéndose, y yo ni me había dado cuenta porque era tan, en plan, está ahí, ya está, ¿sabes? Me pareció curioso que eso llamara la atención de mí mientras yo estaba preocupada por, Dios mío, que desorganizada estoy pareciendo. Y como digo, esto te pasa todos los días. Cuarto parámetro, la comodidad. Quiero hablar del tema de la energía. Tu función dominante requiere un mantenimiento súper bajo en el sentido de que no te requiere esfuerzo para nada. Cuanto más agote una función tu energía, más baja está, menos desarrollada está, menos control tienes sobre ella, básicamente. Pero, dependiendo del nivel de esfuerzo que te requiera, cierta energía, ¿vale? Hablamos de energía, esa no es tu función dominante. Es decir, por ejemplo, yo solo noto con phi, en el sentido de que siempre he dicho que la tengo súper desarrollada, pero yo noto que en entornos a los que tengo que esgrimir entre comillas más ese phi, luego acabo como un poco agotada de tipo, ¿para qué? Sí que noto cierto agotamiento. Puedo ser muy opinionated, puedo ser muy cabezota y todo eso, pero sí que es cierto que entre la dominante y la auxiliar, por muy desarrollada que tengas tú la auxiliar, siempre vas a notar cierto desgaste de energía mayor que con la dominante. Un chit-chatting, es decir, la small talk, el hablar un poco por hablar de ¿qué tal? ¿bien? ¿qué buen tiempo? y no sé qué. A un phi dominante le desgasta muchísima menos energía que a un phi inferior. Ese valor social, que digamos, de mantener una charla insulsa para conocerse, o por rellenar un hueco, un silencio, a un phi dominante lo tiene mucho más interiorizado, le sale mucho más natural. No le agota ni la mitad de energía que le pueda agotar a un phi inferior, que estará diciendo, Dios mío, ya la primera ola ya está sufriendo. O por ejemplo, repasar un artículo de mil palabras para detectar todos los errores tipográficos, ortográficos, acentos, dobles espacios que hay, a un si dominante no le cuesta ni la mitad de energía que le puede costar a un ne dominante. Por el tema de la información concreta, fijarse en los detalles tangibles, etc. Por último, último parámetro, también tienes que darte cuenta de que tú utilizas esta función, pero además sin intervención externa. Es decir, nada ni nadie te está influenciando o generalmente el contexto no te está presionando para que tú la uses. Es decir, si tú dices, no, yo tengo un phi bastante bueno porque en casa lavo los platos sin que me lo pidan, pongo la mesa, soy amable con mis abuelos y con mis tíos, aunque digan tonterías y cosas así. Vale, pero afuera de tu entorno familiar, cuando no estás obligado a mantener cierta fachada, ¿cómo eres? ¿Eres así también? Muchas veces digo que hay que evitar el contexto profesional para tipificarse, pero es que no trabajo, quiero decir, la gente no va al trabajo para que le despidan. Intentad liberaros de contextos concretos y ve si sois así en todos los contextos. Sé que si sois en el tipo 8 lo tenéis más difícil porque tendrís a tener varias personalidades, pero aún así intentadlo porque siempre va a haber un denominador común en vuestras personalidades. Y si notas especialmente X función en X contexto y no en los demás, generalmente seguramente no es tu función dominante, porque tu función dominante te controla de forma consciente, no se va a activar y desactivar en según qué contextos porque sí. Por último, el mini consejo que os quería dar es que por mucho que sepáis todo esto, por mucho que sepáis toda esta teoría, al final lo importante va a ser conocerse a uno mismo, la introspección, etc. ¿De qué sirve? Que sepas que los parámetros son naturalidad, comodidad, control, frecuencia... Y luego no reflexionas a lo largo del día cómo has actuado, por qué... Y eso se aplica para todo en la tipología. Intentad observaros, detectaros comportamientos, detectaros cosas, ¿vale? Porque sí que siento que aunque digo que la función dominante está en el consciente porque es la que te controla, la con la que funcionas en tu vida de día, precisamente como es tan consciente muchas veces pasa esa percibida en el sentido de que es tan natural, estás tan cómodo y tal, que no te das cuenta de que la estás usando y sí. Lo único que requieres es un poquito más de observación, un poquito más de introspección, un poquito más de fijarte en ti desde fuera. Dicho esto, espero que este vídeo os haya servido, espero que sea útil. Acordaos que tengo sesiones aquí por si queréis que os ayude con vuestro proceso de tipificación. Recordad apuntaros al canal de Telegram que contamos muchas cosas divertidas. Contadme ejemplos como los que he contado yo, que siempre es divertido para poder contrastar. Nos vemos la semana que viene, ¿vale chicos? Un besazo a todos.